Hoy te vuelvo a besar escondida Nuevamente las horas medidas Ha pasado no sé cuánto tiempo Desde aquel nuestro último encuentro Como el aire que toca tu pelo Como lluvia que dejas caer Así soy para ti en los momentos Que deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos Y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo Y me ahogo en el mar de tu amor Y siempre seré Quien tenga en el de tus deseos de amar Pero nunca llegara a imaginar Lo profundo de tu alma y de tu corazón Y siempre seré La ternura que despierta pasión Sin llegar a ser jamás la ilusión Este amor fascinante que te enamoró Como el aire que toca tu pelo Como lluvia que dejas caer Así soy para ti en los momentos Que deseo volverte a tener Que deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos Y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo Y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré Siempre seré Quien tenga en el de tus deseos de amar Pero nunca llegara a imaginar Lo profundo de tu alma y de tu corazón Siempre seré La ternura que despierta pasión Sin llegar a ser jamás la ilusión Ese amor fascinante que te enamoró Siempre seré Mira quien te acalma tus deseos de amar Es el sueño Siempre Como la lluvia Que moja tu pelo Siempre seré Pero de siempre, siempre Seré tu consuelo Siempre Y por las noches si no estás conmigo Yo me despero Siempre seré Tú para mí Yo para mí Por siempre en la vida Siempre Yo soy el hombre Que no te olvida Siempre 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 Yo soy el hombre Y no logras saber Lo que siento He vivido este amor En secreto Quisiera detener El tiempo de una vez Decirte que estoy Muriendo Muriendo Tú vives con él Pero sé Que no le amas De veras Me confías A solas Tus penas ¿Y yo qué puedo hacer? Mi amigo Mi amigo es él También Te amo Y quisiera Gritar Inamorame Inamorame En las redes de tu amor Atrápame Inamorame Enloquecerme Con tu cuerpo de mujer Sedúceme En ases Intenta Intentemos escapar Libérame Enamorame Escondescerme Lejos de esta realidad Promérame Déjeme, estás junto a mí y no logras saber lo que siento He vivido este amor en secreto Quisiera detener el tiempo de una vez Decirte que estoy muriendo Tú vives con él, pero sé que no le amas de veras Me confías a solas tu pena ¿Y yo qué puedo hacer? Mi amigo es él también Te amo y quisiera rindar En las redes de tu amor, atrápame Enabóname, en tu que se ve Con tu cuerpo de mujer, sedúceme Enabóname, inabóname Intentemos escapar, de irreglame Enabóname, enloquecerme Lejos de esta realidad, prométame que a mí a tu serás Enabóname, enabóname Enabóname, enabóname En las redes de tu amor, atrápame Enabóname, enabóname Con tu cuerpo de mujer, ay, sedúceme Enabóname, enabóname Intentemos escapar, de irreglame Enabóname, enabóname Prométeme, júrame, siempre que mía tú serás Ella se hizo deseo, en una noche de invierno Cuando simuló que su cuerpo, era mucho más que eso Y nos pasó un lado del fuego, nos olvidamos del tiempo Y cabalqué en sus entrañas, como nadie lo había hecho Si esto no es amor, me lo que es esto Y nos negamos a dejar estas sabanas De plazas de locura y de sexo Y siento que su piel mojada me lleva directamente hacia el infierno Si esto no es amor, me lo que es esto Si esto no es amor, me lo que es esto Ya no es preciso la noche, para quemarnos enteros Somos la uña y la carne, somos el cielo y el suelo Si esto no es amor, me lo que es esto Y nos negamos a dejar estas sabanas Y nos negamos a dejar estas sabanas De plazas de locura y de sexo Y siento que su piel mojada me lleva directamente hacia el infierno Si esto no es amor, me lo que es esto Si esto no es amor, me lo que es esto Y nos negamos a dejar estas sabanas De plazas de locura y de sexo Y siento que su piel mojada me lleva directamente hacia el infierno Si esto no es amor, me lo que es esto Si esto no es amor, me lo que es esto Si esto no es amor, me lo que es esto Ella se hizo deseo Si esto no es amor, en una noche de infierno Si esto no es amor, me lo que es esto Juntos a un lado del juego Si esto no es amor, nos olvidamos del tiempo Si esto no es amor, me lo que es esto Y que abarguen sus entrañas Si esto no es amor, como nadie, nadie lo había hecho El gallo El gallo El gallo El gallo Si esto no es amor, me lo que es esto Si esto no es amor, me lo que es esto Si esto no es amor, me lo que es esto Si esto no es amor, me lo que es esto Si hay algo que me hace temblar como una hoja Es cuando luego y sin querer rozó tu boca Te siento cerca a respirar, tu aliento para mí es vital Por Dios te juro que sin ti soy un poco a trozar No puedo prescindir de ti, no puedo imaginar perderte Porque si algo es importante en mí, será mientras pueda tenerte Como ahora, siempre, hasta que llegue la muerte Como ahora, siempre Si hay algo que me da valor cuando fracaso Es la confianza que me da ir a tu lado Si encuentro algún amor casual y débil me dejo arrastrar Después me siento infeliz y desesperado Si hay algo que me da valor cuando fracaso Es la confianza que me da ir a tu lado Si encuentro algún amor casual y débil me dejo arrastrar Después me siento infeliz y desesperado No puedo prescindir de ti, no puedo imaginar perderte Porque si algo es importante en mí, será mientras pueda tenerte Como ahora, siempre, hasta que llegue la muerte Como ahora, siempre, hasta que llegue la muerte Ahora sí juntos, pero para siempre Como ahora, siempre, quiero tenerte Desciendo cerca de respirar Porque tu aliento para mí es vital Como ahora, siempre, quiero tenerte No puedo prescindir de ti, no puedo imaginar perderte Como ahora, siempre, quiero tenerte Si hay algo importante en mí, será el que yo pueda tenerte Señora de madrugada, que buen empleo Cobro por usar mi almohada y fue a mi recreo Señora de madrugada, que gran estafa Mordí muy bien su carnada y que bien trabaja Señora de madrugada, sin dueño alguno En su carrera ganada, no fui oportuno Señora de madrugada, que desperdicio En vez de ser bien amada, ama su oficio Y sigue siendo señora, frente a la gente No importa si se enamora de algún buen cliente Y sigue siendo señora, que da la cita Y su cara la decora, siendo bonita Señora de madrugada, que todo no es sido Ese cambio de nada, se reen su marido Señora de madrugada, no se preocupe No fue tan mala jugada, siempre lo supe Y sigue siendo señora, frente a la gente No importa si se enamora de algún buen cliente No importa si se enamora de algún buen cliente Y sigue siendo señora, que da la cita Y su cara la decora, siendo bonita Y sigue siendo señora, frente a la gente No importa si se enamora de algún buen cliente Y sigue siendo señora, fiel a la cita Y su cara la decora, siendo bonita Y sigue siendo señora, frente a la gente No importa si se enamora, si se enamora de algún buen cliente Y sigue siendo señora, frente a la gente Ay, que con su traje apretado Mídala, mírala, como camina de frente Sigue siendo señora, frente a la gente Ella nunca está pendiente No le hace caso, no le hace caso a lo que diga la gente Sigue siendo señora, frente a la gente Porque ella tiene que trabajar Y tiene que luchar así Para poder mantenerse Ábrele el paso Una más Señora Perdone si lo ofendo Señora Señora Pero debo confesar Lo que siento La quiero La quiero Señora No es su culpa Usted no ha dado ni un minuto De su tiempo Me he enamorado con un conto Lo confieso Señora Es su belleza Es su belleza que me atrae Lo comprendo Señora Usted no ha dado ni un minuto De su tiempo Me he enamorado con un conto Lo confieso Es su belleza que me atrae Lo comprendo Señora 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 Vamos a decirle al corazón No debes Enamorarte de ella porque Dueño tiene Si el corazón No lo manda nadie Señora La quiero Señora Siento celoso Cuando en la mesa Siento un nudo en mi garganta Un trago amargo que envenena mis entrañas Si un día le falla, seré su dueño Señoras, yo no le pido que lo deje Si no quiere, yo no pretendo interponerme Si lo quiere, quiero que sepa que hay un hombre Que la quiere y por usted Daría mi vida, perdóneme Si yo lo vendo, pero debo agradecerle lo que yo siento La quiero, la quiero No es su culpa, es su belleza Señora, lo que me atrae Señora, yo lo comprendo La quiero Enamorado de usted, aunque tenga dueño Señora, yo no le pido Señora, yo no le pido Que usted lo deje La quiero Si un día le falla, aquí me tiene Si no te conforma Mi forma de vida Si no te convence Ni modo de ser Si quieres a un hombre O quieres ser libre Tienes la palabra Que quiero escuchar Que quiero escuchar O me voy, o me quedo O me quedo O me voy, o me quedo O me quedo, o me quedo Lo decides ahora Si me quieres, o me quedo Si me quieres, o no Ahí está la puerta Aquí, mi maleza Solo estoy esperando Lo que me digas tú Si no te conforma Mi forma de vida Si no te convence Si no te conforma Mi forma de vida Si no te conforma Si no te conforma Si no te conforma O quieres ser libre O quieres ser libre Tienes la palabra Que quiero escuchar O me voy, o me quedo Hoy me quedo, me das todo o nada, o me odias o me amas, eso lo sabes tú, solo tú. Hoy me quedo, hoy me quedo, hoy me quedo, hoy soy un adorno, lo decides ahora, si me quieres o no. Allí está la puerta, aquí mi maledad Solo estoy esperando lo que me digas tú Que yo no soy un adorno para ti, tampoco soy un mariquí O me voy o me quedo, yo no soy un adorno O me voy o me quedo, o me voy o me quedo, dímelo ahora O me voy o me quedo, yo no soy un adorno Allí está la puerta, aquí mi maledad, me tengo que ir O me voy o me quedo, pa' la calle Comprendo que también, cumple todos tus encantos Cumple con tus sentimientos, y hoy me encuentro desplazado Te mandaste y hoy no sé de ti, cuánto daño hice a nuestro amor No sé qué tengo que pagar, el precio de tu ausencia amor Me vuelve la soledad, me mata la soledad Al saber que en mis momentos, vida mía no estarás Ancho mi ropa al pensar, ya vaciamos el amor Un derroche de caricias y besos, el juego en nuestra habitación Te extraño mi amor Comprendo que fallé, cumple todos tus encantos Cumple con tus sentimientos, y hoy me encuentro destrozado Te marchaste y hoy no sé de ti, cuánto daño hice a nuestro amor No sé qué tengo que pagar, con el precio de tu ausencia amor Me vuelve la soledad, me mata la soledad Al saber que en mis momentos, vida mía no estarás Yo mi ropa al pensar, cuando hacíamos el amor Un derroche de caricias y besos, el juego en nuestra habitación Te extraño mi amor Me vuelve la soledad, me mata la soledad Al saber que en mis momentos, vida mía no estarás Me vuelve la soledad, me mata la soledad Pero me vuelve la soledad sin ti Me vuelve la soledad, me mata la soledad Al saber que en mis momentos, vida mía no estarás Me vuelve la soledad, me mata la soledad Y yo comprendo que fallé Y solito, solito me daré Me mata la soledad, me mata la soledad Ay, tú te marchaste, ya me olvidaste Y ahora tengo que sufrir Me vuelve la soledad, me mata la soledad Pero que mala, que mala, que mala, que mala, que mala, que mala, que mala Que mala, que mala, que mala, que mala, que mala Soy la soledad, me mata la soledad La soledad duele, con un viento solo, entre cuerpo a ver Soy la soledad, me mata la soledad Es que no puedo vivir sin ti, vida mía, no tengo felicidad Me muerde la soledad sin ti Ahora me encuentro solo, solo porque tú no estás así Me muerde la soledad sin ti Soledad del testigo, que silencio hay en mí Me muerde la soledad sin ti Y ahora, como te extraño, mi amor Yo no te pude olvidar Hice todo un esfuerzo posible Y en la mente traté de aturdirme Pero no, no te pude olvidar Evitaba lugares comunes Y escapaba al sentir tu perfume Yo quería tener libertad Yo creía que todo era un juego Y ahora siento que estoy prisionero Este amor me persigue y me hostiga Pero nuevas y nuevos lugares No pudieron quitar ni arrancarme Este amor Me controla y me hechiza Yo quería escapar a dejarme Pero siempre tú estabas delante Este amor Yo no te pude olvidar Yo he tenido experiencias de amores Y ninguna pasó de dos noches Yo quería tener libertad Yo creía que todo era un juego Y ahora siento que estoy prisionero Este amor Este amor Me persigue y me hostiga Caras nuevas y nuevos lugares No pudieron quitar ni arrancarme Este amor Me controla y me hechiza Yo quería escapar a dejarme Pero siempre tú estabas delante Este amor Este amor Este amor No puedo olvidarte Este amor Este amor Este amor Que tú me has dado Anda loco a lo rotado Este amor No puedo olvidarte Este amor ¿Cómo me voy a olvidarte Si ya me tiene el corazón Ay, tu amador Este amor No puedo olvidarme Este amor No puedo olvidarme Este amor No puedo apartarme No puedo vivir sin ti Este amor No puedo olvidarme Este amor Este amor Este amor Este amor Este amor No puedo olvidarme Este amor Hice el esfuerzo posible, en creer que traería a derrutirme, pero no Confinado a tu amor, estoy preso en tu cariño Mi delito es todo este amor, que te brindo, de robar dos mil besos de noche, tu pasión Condéname, mi sentencia junto a este amor, es perpetua Encadéname esta pasión, no compadezcas, no piensa en este mi amor, no mi amor Condéname Condéname a tu amor, yo te lo ruego, me lleva tu pasión hasta mi celda Yo botaré la llave, para que puedas, quedarte junto a mi, de esta manera Condéname a tu amor, yo te lo ruego, me lleva tu pasión hasta mi celda Yo botaré la llave, para que puedas, quedarte junto a mi, en este amor Mil billetes de amor se desbordan en mis sueños Me encadenan esta pasión, yo no lo entiendo Condéname, mi sentencia junto a este amor, es perpetua Encadename esta pasión, no compadezcas, no hay confianza en este mi amor, no mi amor Condéname 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 a tu amor, yo te lo ruego, me lleva tu pasión hasta mi celda Yo botaré la llave, para que puedas, quedarte junto a mi, de esta manera Condéname a tu amor, yo te lo ruego, me lleva tu pasión hasta mi celda Yo botaré la llave, para que puedas, quedarte junto a mi, en este amor Condéname a tu amor, me Nicholas Condéname a tu amor, yo te lo ruego Mira, que mi sentencia junto a ti, en este amor, es una perpetua Condéname a tu amor, yo te lo ruego Oye, yo daré la llave para que puedas quedarte junto a mí en esta celda Déjame a tu amor, yo te lo ruego, que yo no quiero fianza en este amor Que me liberé de tus caderas Yo quiero ser tuyo, tú quieres ser mía Mas lo importante es que estemos seguros de nuestro amor para toda la vida Amarnos sin miedo, sin falsos orgullos Esa es la base de la convivencia Mucho respeto, apoyo y conciencia De que los dos somos igual de importantes Yo te prometo por siempre cuidarte Tú me prometes lo mismo mi amor Amarme Amarme Amarnos sin miedo, sin falsos orgullos Esa es la base de la convivencia Mucho respeto, apoyo y conciencia De que los dos somos igual de importantes Yo te prometo por siempre cuidarte Tú me prometes lo mismo mi amor Amarme 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 ¿Qué no es el tuyo? ¿Qué no es el mía? Yo te prometo por siempre cuidarte, tú me prometes lo mismo que yo Quiero ser tuyo, tienes energía Más no importa que estemos seguros de nuestro amor para toda la vida Quiero ser tuyo, tienes energía Esa es la base de la nueva vivencia, mucho respeto, apoyo y conciencia Quiero ser mía amarnos, amarnos, amarnos así para toda la vida Quiero ser tuyo, quieres ser mía Tú me prometes, yo te prometo, tú me prometes lo mismo que yo Amarte y amarte y yo, quieres ser mía Acuérdate siempre mi amor, que somos los dos, igual de importante Como pasa el tiempo, como hemos cambiado Ya no somos quizás ni la sombra de lo que fuimos ayer Como es la vida, después de tantos años Encontrarte en el mismo lugar donde una vez te amé Dime si eres feliz, si has podido olvidar todo mi amor Si has podido arrancar de tu corazón todo tu recuerdo Si has podido engañar a tus sentimientos Dime si eres feliz Porque yo no he podido ser feliz Te miro a los ojos, la llume estremezco No he podido olvidar los momentos que junto a ti viví Como pasa el tiempo, como es la vida Encontrarte en el mismo lugar Tenerte frente a mí Dime si eres feliz, si has podido olvidar todo mi amor Si has podido arrancar de tu corazón todos los recuerdos Si has podido engañar a tus sentimientos Dime si eres feliz, si has podido olvidar todo mi amor Porque yo no he podido ser feliz sin tu amor Dime si eres feliz, si has podido olvidar todo mi amor Dime si eres feliz, si has podido olvidar todo mi amor Que no puedes arrancar de tu corazón Dime si eres feliz, si has podido olvidar todo mi amor Dime si eres feliz, si has podido禮ar todo mi amor Igual que yo no he podido engañar a mis sentimientos Dime si eres feliz, si has podido olvidar todo mi amor Dime si eres feliz, si has podido olvidar todo mi amor Es porque yo, yo no he podido ser feliz sin tu amor Yo no sé qué va a pasar Cuando sepas la verdad Cuando sientas que a tu lado Yo no puedo continuar Se negó mi corazón A quererte igual que ayer Y no sé cómo decirte Que ahora tengo otra mujer Con ella todo vuelve a renacer Con ella todo es nuevo para mí La vida es diferente Sin su amor yo no podré vivir Con ella siento ganas de soñar Con ella ya no puedo ser de ti Con ella tengo ganas de volver Hacer lo que antes fui He querido renunciar A quedarme junto a ti Pero quiero que te entiendas Es muy tarde para mí Se negó mi corazón A quererte igual que ayer Y ahora tengo que decirte Que pertenezco a otra mujer Con ella todo vuelve a renacer Con ella todo es nuevo para mí La vida es diferente Y sin su amor Y sin su amor yo no podré vivir Con ella siento ganas de soñar Con ella ya no puedo ser de ti Con ella tengo ganas de volver Hacer lo que antes fui Pertenezco a otra mujer Con ella tengo ganas de soñar Con ella he vuelto a renacer Con ella todo es nuevo para mí Sin su amor no sé vivir Con ella he vuelto a renacer Ahora sí que a mí me quieren Ahora sí que a mí me quieren Ahora sí tengo que ver Y sin su amor no sé vivir Con ella he vuelto a renacer Y como ella está a mi lado Yo no voy a retroceder Yo sé Que el tiempo ha pasado de momento Yo sé Que los años te han dejado Sufrimientos Provocados por mí Y también Que has llorado muchas veces por mi culpa Y otras tantas he estallado hasta rabiar Aceptando disculpas Aceptando disculpas Para luego recapacitar Y volver a perdonar Y por eso De ahora en adelante De ahora en adelante Voy a ti Voy a mí Voy a nosotros dos Que contra el viento y la marea Estás aquí Estoy aquí Estamos siempre aquí El uno con el otro El uno con el otro Voy a ti Voy a ti Voy a mí Voy a nosotros dos Que contra el viento y la marea Estás aquí Estoy aquí Estamos siempre aquí El uno con el otro Voy a ti Yo voy a ti Voy a mí Muy bien sabemos que este amor tan bonito No se puede dividir Voy a ti Voy a mí Voy a mí Voy a mí Que contra el viento y la marea Estamos aquí Voy a mí Yo voy a mí Voy a mí Y menos por nada Ni nadie en el mundo No se puede convertir Aunque vivimos un amor sufrido Hacia adelante Pero con mucha fe Voy a mí Voy a mí Yo voy a mí Yo voy a mí Voy a mí Que no se puede pensar en una separación Sabiendo que vamos a sufrir Voy a mí Voy a mí Y es que si continuamos el uno con el otro Llegaremos hasta el fin Voy a mí Y yo voy a mí Yo voy a mí Una sonrisa Cuando tu pelo se confunde Mis caricias Se desborda la ilusión Con solo un beso Quiero de mí tu más confiesa, tu ansiedad, tu amar Con mis labios quiero descubrir tu cuerpo Intentar pasiones que eran solo un sueño Ser la fantasía que ahora es un misterio Otro como esta ropa se desliza Otro beso más ¿Por qué tanta prisa en llegar si vamos al mismo lugar? Tratemos de darnos un poco de tiempo, amar no se puede apurar ¿Por qué tanta prisa en llegar si voy a ser tuyo al final? Iremos volando más alto que el cielo, haciendo el amor a la mar Dos amantes entre sábanas se pierden Un deseo que del alma se desprende No hay cadenas ni promesas ni reproches Solo un sueño que en la piel se desesconde Otro beso más ¿Por qué tanta prisa en llegar si vamos al mismo lugar? Tratemos de darnos un poco de tiempo, amar no se puede apurar ¿Por qué tanta prisa en llegar si voy a ser tuyo al final? Iremos volando más alto que el cielo, haciendo el amor a la mar ¿Por qué tanta prisa en llegar si voy a ser tuyo al final? ¿Por qué tanta prisa en llegar? Amar no se puede apurar Ser la fantasía y con mis caricias descubrir tu cuerpo ¿Por qué tanta prisa en llegar? Amar no se puede apurar Un deseo que del alma se desprende Y nuestro amor que entre sábanas se pierde No tengas prisa mi amor Y aquí está Tu Puerto Rican Power ¿Por qué tanta prisa en llegar? Amar no se puede apurar Desde la muerte una noche y me abrazaba la vida Jurándome un suspiro que mi rumbo cambiaría Yo tengo por qué vivir, he tenido que aprenderlo Ya no me he muriado de vinos, ahora me he muriado de besos No me detuve en el pared que la vida me había puesto La luz roja me apuraba y el destino estaba pronto He chocado pero nunca como ahora He vuelto a la vida pues mi gente me añora He chocado por la vida tantas veces He sentido que la vida me derriba Pero ahora entiendo todas las señales Y no quiero impactar con la vida Me he estrellado pero ahora como nunca Mi rumbo gobierno puro y su multa He chocado pero nunca como ahora Me vuelto a la vida pues mi gente me añora No me detuve en el pared que la vida me había puesto La luz roja me apuraba y el destino estaba pronto He chocado pero nunca como ahora He vuelto a la vida pues mi gente me añora He chocado por la vida tantas veces He sentido que la vida me derriba Pero ahora entiendo todas las señales Y no quiero impactar con la vida Y no quiero impactar con la vida Me he estrellado pero ahora como nunca Y no quiero impactar con la vida He chocado pero nunca como ahora He vuelto a la vida pues mi gente me añora He chocado por la vida tantas veces He sentido que la vida me derriba Pero ahora entiendo todas las señales He chocado por la vida tantas veces Yo me preguntaba pues no me acordaba Si aquella noche yo me detuve en el pared He chocado por la vida tantas veces A mí no te doy gracias a Dios Lo que pasó, pasó Uno nunca sabe He chocado por la vida tantas veces Pero yo tengo para que vivir He tenido, he tenido que aprenderlo No soy así Es mi forma de ser Que te puedo decir Amor Soy bueno, soy malo A veces Y no puedo ser Mejor Tengo en mi cruz Mis locuras Mis pardes oscuras Mi forma de hablar Soy bueno, soy malo A veces Y no puedo ser Y no puedo ser Mejor Quiere mental Como soy Con mis noches Y mis días Con mi manera de amar Con mis penas Y alegrías Quiere mental Quiere mental Como soy Y si no Si quieres Antes Nunca encontrarás Amor Más amigos Más amantes Que darle amor Pero antes Quiere mental Como soy Yo soy así Quiere mental Como soy Oye, yo soy así Esta es mi forma de ser Yo soy así Quiere mental Como soy Pero que tengo Mis noches Oscuras Tengo mi amargura Quiere mental Como soy Nunca encontrarás Un amor Un amor Que te quieras Esto es así Siempre Quiere mental Como soy Quiere mental Como soy Quiere mental Como soy Esta es mi forma de ser Yo soy así Y así seré Ya lo sé Otra vez Estamos tan lejos Y pasan los días Sin el serio oír tu voz Quisiera tenerte A cada momento No puedo olvidarte Y cierro mis ojos Para dibujarte Con mi fantasía Te veo tan cerca Que siento tus manos Y escucho tu risa Viviendo en el tiempo Contando los días Hasta que te vuelva a ver Espero en silencio Que llegue la noche Y soñarte otra vez Es que yo sin ti Ya no puedo vivir Ni siquiera un instante Desde que has llegado A mi vida No soy El hombre de antes A ti volveré Porque llevo tu aroma En mi piel Porque me has enseñado A querer Y a sentir Lo que nunca he sentido Antes Y quiero volver Porque yo necesito De ti Porque me has enseñado A vivir Porque he estado de ti Enamorado Siempre A ti volveré A ti volveré En el tiempo Contando los días Hasta que te vuelva a ver Espero en silencio Que llegue la noche Y soñarte otra vez Es que yo sin ti Ya no puedo vivir Ni siquiera un instante Desde que has llegado A mi vida No soy El hombre de antes A ti volveré Porque llevo tu aroma En mi piel Porque me has enseñado A querer Y a sentir Lo que nunca he sentido Antes Y quiero volver Porque yo necesito De ti Porque me has enseñado A vivir Porque he estado De ti enamorado Siempre A ti volveré A ti volveré Quiero volver A ti volveré Tu aroma es mi piel A ti volveré Ya yo no puedo vivir Ni siquiera un instante Desde que has llegado A mi vida No soy el hombre de antes A ti volveré A ti volveré A ti volveré Oye Y cierro mis ojos Para dibujarte Con mi fantasía Y alegría Ese día Si le llevo la contraria Me asesina Se declara en huelga Y no me cocina Más me vale Asilarme En la oficina ¿Quién la ha vencido yo? Cuando pierde La silueta Y me pone en cuarentena Con sus nietas Con defectos Y manías Yo la quiero Solo mía Moriría Si me falta Algún día Es mi mujer ¿Qué puedo hacer? Yo la elegí Una entre mil Y así la quiero Es mi mujer ¿Qué puedo hacer? Tan especial Que nunca, nunca Habrá otra igual Me despierto A medianoche Si, si, si Y la veo Junco a mí Si, si, si Tan cansada Que no me puede oír Y la beso con ternura Mientras lloro De amargura Por lo poco que te da Esta encarradura ¿Quién la ha vencido yo? Cuando está sin maquillaje Cuando arrugas Cuando arrugas Y mil canas La amenacen Quiero envejecer contigo Yo seré tu fiel amigo Como un perro fiel Allí estaré contigo Es mi mujer ¿Qué puedo hacer? Yo la elegí Una entre mil Y así la quiero Es mi mujer ¿Qué puedo hacer? Tan especial Que nunca, nunca Habrá otra igual Habrá otra igual Es mi mujer Es mi mujer Con defectos Con defectos Y manías Yo la quiero Yo la quiero Yo la quiero Es mi mujer Es mi mujer Es mi mujer Es mi mujer ¿Qué puedo hacer? Yo moriría Si me falta Es mi mujer Es mi mujer Es mi mujer Yo la elegí Una entre mil Entre mil Y así la quiero Es mi mujer Es mi mujer Es mi mujer Es mi mujer Yo la beso con ternura Y con pasión Y le doy mi corazón Es mi mujer Es mi mujer Es mi mujer Únicamente tú Solo tú Eres mi mujer Es mi mujer Es mi mujer Se enamoró Se enamoró De mí Usted Me borró Las huellas De mi pasado Todo mi mujer Todo mi mujer Es mi mujer Desde que la conocí Usted Ternura Es mi mujer 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 Va a haber Usted ha sido en tentaciones, usted que en todo ha sido la mejor Usted amando de las tradiciones, contigo ha descubierto que hay amor Usted al extremo izquierdo de mi cama, usted pita que no me intentes Usted primero niña, luego dama, usted ha sido hecha para mí Usted es la mujer más bella, usted, usted Usted que no ha caído en tentaciones, usted que en todo ha sido la mejor Usted es la mujer más bella, usted, usted Amante de las tradiciones, contigo ha descubierto que hay amor Usted es la mujer más bella, usted, usted La mujer más bella, la reina de mi corazón Usted es la mujer más bella, usted, usted La única fanática de mis canciones, amante de mis brazos, se durmió Usted es la mujer más bella, usted, usted Primero niña y luego dama, ha sido hecha para mí Usted es la mujer más bella, usted Usted es la mujer más bella, usted Toda mi mujer más bella, usted Toda mi mujer más bella, ha sido hecha para mí Desde que la conocí ¡Gracias! Ayer me dijeron que te besan cuando preguntas por mí También me dijeron yo la vi llorando cuando hablan de ti Si no hubieras hecho antes de partir Si no hubieras hecho antes de sufrir Porque ya estamos buscando tanto amor Y solo me queda con tu amor el hablar de ti En mí ya no hay nada, solo apenas cosas que me hablan de ti Que yo me pregunto cuando alguien me dice Que lloras por mí Si no hubieras hecho antes de partir Si no hubieras hecho antes de sufrir Porque ya estamos buscando tanto amor Y solo me queda El hablar de mí Solo me queda el hablar de mí Y ahora preguntas por mí Ayer me dijeron que no preguntas por mí Solo me queda el hablar de mí Y ahora preguntas por mí Me estás buscando Y solo te queda el hablar de mí Solo te queda el hablar de mí Y ahora preguntas por mí ¡Me gusta por ahí! ¡Me gusta por mí! Solo te queda el hablar de mí Y ahora preguntas por mí En mí ya no hay nada que digan cosas Que me hablan de ti Solo te queda el hablar de mí Y ahora preguntas por mí Ahora no lloras Ahora no lloras por mí Solo te queda el hablar de mí Y ahora preguntas por mí Y eso no es muy bueno para mí Si quiero retenerle entre mis brazos Será mejor que no me veas sufrir Estoy estacionando los fracasos Y hoy voy a remediar la situación Será que siempre he dado demasiado Y en el exceso siempre es algo dañado Por mujeres como tú Amor Hay hombres como yo Que se puede morir Por dignidad Mordiendo el corazón Por mujeres como tú Amor Hay hombres cabrón Que se pueden perder En el altar Por una decepción Estoy estacionado en los fracasos Y hoy voy a remediar la situación Será que siempre he dado demasiado Y en el exceso Siempre es algo dañado Por mujeres como tú Amor Hay hombres como yo Que se pueden perder Por mujeres como tú Por mujeres como tú Amor Hay hombres como yo Que se pueden perder En el altar Por una decepción Por mujeres como tú Por mujeres como tú Hay gallos como yo Por mujeres como tú Hay hombres como yo Ay Que se puede morir Por dignidad Mujeres como tú Hay hombres como yo Mujeres como tú Hombres como yo Mujeres como tú Por mujeres como tú 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 No respeta Hombre como yo Andale Mujeres como tú Hombre como yo Mujeres como tú Yo no te olvido Aunque no llame Ni te escriba No te olvido Yo no te olvido Porque te quiero Con pasión Y con delirio Los dos soñamos Los dos quisiéramos Estar Un día juntos Y hacemos planes Que no se cumplen Porque yo tengo Un compromiso Y tú me ofreces El paraíso Yo no te olvido Aunque no pueda verte amor Yo no te olvido Yo no te olvido Y a veces pienso Como quisiera verte Conocido Como antes Pero la vida No me puso En tu camino Y llegué muy tarde Para la cita Que tenía yo contigo Y aún me ofreces Y aún me ofreces El paraíso Yo no te olvido Pues yo te pienso Más de lo que te imaginas Me veo contigo Y me invento Fantasías Aunque otras manos Son las que me acarician Yo no te olvido Yo no te olvido Y si es que tengo que quererte En otra vida Que llegue pronto Y yo regrese Con poesía Para volver a enamorarte Corazón Yo no te olvido Yo no te olvido Aunque no llame Ni te escriba No te olvido Yo no te olvido Porque te quiero Con pasión Y con delirio Los dos soñamos Los dos quisiéramos estar Un día juntos Pero ese día Sabrá Dios Cuando será Y mientras tanto Yo no te olvido Pues yo te pienso Más de lo que te imaginas Me veo contigo Y me invento Fantasías Aunque otras manos Son las que me acarician Yo no te olvido Y si es que tengo que quererte En otra vida Que llegue pronto Y yo regrese Con poesía Para volver a enamorarte Corazón 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 Yo no te olvido, pues yo te pienso más de lo que te imaginas Que llegue pronto y yo regrese con poesías Para volver a enamorarte, corazón Yo no te olvido, que es el que tengo que pedirte otra vida Te veo contigo y me invento fantasías Aunque otras manos son las que me acarician Yo no te olvido, pues yo te pienso más de lo que te imaginas Que llegue pronto y yo regrese con poesías Para volver a enamorarte Me despisto en esta noche, bailando en mi soledad Mi pareja es una radio, el abanito y mi sofá Esperando por su amor, yo no puedo ni pensar Me rodean las paredes, donde estoy ella no está Mi teléfono pregunta, ¿por qué no te llamará? Mi apartado está impaciente, pues tus cartas no vendrán Arraigado a mi almohada, tengo sueños como tal Donde soy protagonista, de su amor tan especial Porque este amor, pertenece a una novela Donde yo abierto mi escena, enreda de mi canción Porque su amor, no descansa junto al río Despidando el tibio frío, haciendo nuestra oración Un capítulo comienza, otro llega a su final Pues la vida es la novela, donde queremos actuar Cuando llegará el momento, en que la pueda besar Arropar en sentimientos, y mi amor poderle dar Están apagando luces, el telón vuelve a bajar Ha pasado otro camíbulo, donde no pude actuar Seguiré con mi novela, en mis sueños nada más Actuaré a cada momento, junto a ti sin despertar Porque este amor, pertenece a una novela Porque este amor, pertenece a una novela Donde yo abierto mi escena, enreda de mi canción Porque su amor, no descansa junto al río Despidando el tibio frío, haciendo nuestra oración Porque este amor, pertenece a una novela Es una novela de amor, es una novela romántica Porque este amor, pertenece a una novela Y estoy solo, mi pareja es una radio, el abanico y mi sofá Porque este amor, pertenece a una novela Donde me rodean las paredes, donde estoy y ella no está Porque este amor, pertenece a una novela Porque este amor, pertenece a una novela Y es romperle, y es romperle sentimientos Y mi amor, poderle dar Porque este amor, pertenece a una novela Oye, tú sabes que la vida es una novela Donde todos queremos actuar Un capítulo comienza Es una novela Donde todos llegan a su final Es una novela Mira, tú sabes que la vida es una novela Es una novela Donde todos queremos actuar Es una novela Cuando llegará el momento Es una novela En que te pueda, en que te pueda besar Es una novela Y es que soy, y es que soy El protagonista Es una novela De su amor tan especial Es una novela ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.